Muy buenos días, querida audiencia. Y sean bienvenidos una vez más a... Muy buenos días, querida audiencia. Y sean bienvenidos una vez más a Buenos Días, Guinea. Es 25 de septiembre. Empezamos un nuevo día, una nueva semana. Y venimos, como siempre, recargarísimos de muchísimas energías para pasar aquí estas dos increíbles horas y sobre todo deseando que hayan tenido un fin de semana súper, súper excelente y que ya estén preparados para pasar este tiempo con nosotros como todas las mañanas aquí en Buenos Días, Guinea. Jesús Caetano, muy buenos días. Muy buenos días, Rusmila. Muy buenos días a todos ustedes. Y una vez más agradecerles el que nos elijan cada mañana a estas primeras horas para estar con nosotros. Bueno, haremos lo que siempre hacemos cada mañana para poder continuar con la sensibilización de seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales. Estamos en Buenos Días, Guinea, con el Instagram, estamos en Facebook y también en TikTok. Pero bueno, vamos en orden, poco a poco. Y como siempre, lo primero es regular que tienen disponible lo que es nuestro número telefónico, que es el 555-56-7565. Pueden enviarnos mensajes para saludar a un ser querido, saludar a alguna persona aquí en Plato o en su defecto, como toda la mañana se interactúa con nosotros con lo que va a hacer el tema del día a través de ese número telefónico. Puede ser un mensaje normal o un mensaje vía WhatsApp. Preferentemente un mensaje normal para que vayamos poniéndonos en contacto y sobre todo lo podamos compartir aquí con toda la audiencia, sus inquietudes o sus aportaciones respecto a lo que va a hacer el tema del día de hoy. Hombre, que sí. Y como ya les anunciaba acerca de nuestros perfiles en las redes sociales, como decía también, estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook con el mismo nombre, Buenos Días Guinea 2.0. A través de esos perfiles usted puede introducirse, formar parte de esa comunidad que compone Buenos Días Guinea en las redes sociales y seguirnos. Así también podría ir comentando, no solo a través del número telefónico, por WhatsApp, también comentar en esas redes sociales el tema del día, cómo le parece, qué le parece su opinión, aquí lo haremos extensiva. Bueno, con eso también les digo que también puede seguirnos, bueno, los capítulos íntegros de Buenos Días Guinea a través del perfil que también tenemos abiertos en la cuenta YouTube. Claro que sí, Buenos Días Guinea con el mismo nombre, Buenos Días Guinea 2.0. Usted puede ir comentando, visionando en esos momentos este directo. El directo es igual aquí y en YouTube. Y si quiere ampliar un poquito más, búscanos a través de nuestra cuenta web www.asongartv.com Va a encontrar un abanico de programación. Pero en esos momentos nosotros somos los que estamos en antena y se nos está retransmitiendo en total directo. Así que elija cómo quiere seguirnos. Así es, puede elegir la manera más conveniente para usted para poder seguir este programazo que estamos emitiendo ahora mismo y sobre todo pasar esas dos increíbles horas con nosotros. Recuerda que en la página web puede encontrar todo el catálogo de programación de no solamente a Zonga Televisión, sino también de la radio. Puede mirar ahí cualquier programa que se haya perdido, tanto de la radio como de la televisión a Zonga, a través de esa página web. Si le gusta mucho Risonol Forte, pues simplemente vaya a nuestra página web y busque Risonol Forte y podrá ver ese programazo ahí en su sofá, en cualquier parte que quiera verlo sin que haya ningún tipo de interrupción, sin que te vaya a decir que mira, quiero mirar el partido, que la Champions ha empezado. No, puedes mirarlo en cualquier momento de la tranquilidad en cualquier lugar en el que te encuentres. Y recuerda que simplemente debes tener acceso a Internet y ya puedes estar con nosotros en todo momento. Y si eliges, mira, Buenos Días Guinea, pues mira, mejor que mejor para nosotros, haces muy, pero muy felices. Y tampoco pueden olvidarse que tienen disponible lo que es nuestro correo electrónico, que es buenosdiasguinea.azongatv.gmail.com Pues si quieren hacerle una dedicatoria super mega especial, pues a un ser querido, a su media naranja, a su padre, a su madre, a su hermano, a su tío, a su sobrino, a su hijo, a quien usted quiera, simplemente debe elegir un ser querido de los muchísimos seres queridos que tiene usted y enviarnos pues todo el contenido con dos días en relación al correo electrónico o en su defecto, pues a nuestro número de WhatsApp. Sabemos que a mucha gente le resulta complicado o difícil por enviar cosas a través del correo electrónico, así que mira, más fácil aún hacerlo por WhatsApp, que te resulta más facilito y pues más sencillo y más cómodo hacerlo. Pueden enviarnos fotos, vídeos, cartas, esas composiciones de música, fotos que hayas hecho para este día super bonito y sobre todo para ese ser querido que tienes ahí, en el fondo de tu corazón. Y no puedes olvidarte tampoco lo que son tus palabras bonitas, ese poema, esas palabras que hayas escrito en ese día para ese ser querido que aquí nosotros nos encargaremos de ponerle voz y de añadirle el resto de la magia para que sea un día totalmente inolvidable, pero sobre todo que sea un día que tu ser querido pues siempre, siempre, siempre recuerde a través del tiempo. Claro que sí. Y recuerden, mi gente, el amor es una de las cosas que nos mantiene eternos en esta tierra y si alguien te dedica un día especial, yo seguro que lo vas a agradecer por muchísimo tiempo. Bueno, algo que sí vamos a seguir haciendo durante muchísimo tiempo, Moros Díaz Guiria, es hacer el repaso de las noticias más destacadas con todos ustedes aquí en Buenos Días Guinea. Nosotros lo hacemos a través de la sección de El Resumen Informativo. El presidente de la República, su excelencia, Obiang Man Bazo, ha manifestado este sábado la alegría y satisfacción por cumplir su sueño de convertir a EOCO como distrito urbano que cuenta ya con la adopción de agua potable y electricidad. En conversación con los lugareños, el jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia, Obiang Man Bazo, ha invitado a todos al cambio de mentalidad y al mantenimiento de las infraestructuras que el gobierno ha puesto a disposición de los habitantes de dicho distrito urbano. He venido aquí con mucho gusto para contemplar el desarrollo que ya conoce este lugar, que en el pasado era de muy difícil acceso, decía sonriendo el presidente de la República cuando compartía la alegría con la población de EOCO. El hecho de crear el distrito urbano de aquí es para permitir el acceso de la población de esta zona a la ciudad de Rieva, que era difícil. Entonces ya estuve aquí el día de la inauguración del distrito urbano, pero faltaba la luz y estuvimos organizando para que una empresa pudiese venir para instalar la luz porque pensamos en dos opciones, traer un cable desde Calabó hasta aquí, pero vimos que era mejor una iluminación autónoma y permanente, por eso optamos por la central de placa solar. En otro momento, su excelencia Blancman Basra ha invitado a sus interlocutores a poseer comportamientos que permitan atraer a los turistas. Aquí tenemos ya un desarrollo, esto ya es una pequeña ciudad, pero que ustedes, como siempre lo estoy diciendo, que hay que cambiar la mentalidad. Ahora no podemos vivir en regímenes de gratuidad, o sea, no tenemos que vivir gratuitamente. Eso es lo que crea el subdesarrollo, porque el subdesarrollo viene cuando la gente no tiene una mentalidad para el desarrollo, para pensar en el futuro y sobre todo para la mejor vida. Entonces, aquí ya tenéis posibilidad. Estamos aquí en un mercado, que ya dije a las autoridades de esta zona, de que se tiene que crear un día del mercado, para que vengan los vehículos aquí, para comercializar vuestros productos. Así no tendrían que llevar las cosas arriba. Y si se hace un mercado concentrado, vendrían gente de Lubá, gente de Malabo, y aquí habría una buena concentración y se podría hacer un buen intercambio de productos. Acompañado de algunos miembros del gobierno y consejeros de la Jefatura del Estado, la pareja presidencial ha recorrido las instalaciones de la central de la placa solar para conocer el funcionamiento de la misma. En conversación con los responsables de la empresa Agape, encargada de la puesta en funcionamiento de la central, su excelencia, Bianca Manbazoa, además de invitar a la firma constructora israelí a la formación del personal local que se encargaría del mantenimiento de dichas instalaciones, ha manifestado la necesidad de que el proyecto de la energía solar se extienda en otras partes del ámbito nacional. La visita ha sido muy exitosa, las cosas han pasado muy bien, gracias a Dios que nos ha apoyado y dado bendición para la ejecución de esta obra. El huerto solar que ves atrás de ustedes funciona de manera muy simple, se atira a la luz desde el sol y se trasla dentro de los combiner que entra en el contenedor de baterías aquí con un almacenamiento para ahorrar la energía que dura durante el día y durante la noche. Todo este huerto funciona 24 horas desconectado completamente de la red para que el pueblo pueda disfrutar de una luz constante y fuerte para el desarrollo del distrito. El distrito urbano de EO, o término de origen bubi, que significa solidaridad de los hermanos, fue inaugurado por la pareja presidencial en agosto de 2021 como proyecto social impulsado por el gobierno de la nación con el objetivo de mejorar la condición de vida de los ciudadanos facilitándoles el acceso a los servicios básicos y administrativos. Su excelencia Teodoro Nguimo Biamangue ha vuelto a demostrar este viernes su lado más humanitario al solidarizarse con una familia brasileña después de presentarle el caso de Rafael Volaras, que lleva ocho años sufriendo una enfermedad rara. La esposa del afectado que participó en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ONU ha aprovechado este foro para buscar el apoyo para el tratamiento necesario de su marido y este sábado ha recibido la donación del vicepresidente de la República de manos del embajador en funciones de Guinea Ecuatorial en los Estados Unidos. Una cuantía económica que contribuirá para costear el viaje y el tratamiento de Rafael. La esposa del afectado aparte de agradecer al miembro del gobierno ecuatorguiniano por el apoyo también ha contado la historia de su marido que lleva más de ocho años sufriendo los peores dolores catalogados por la medicina como zumbidos extremadamente fuertes en los oídos y una falta de sueño. Además de indicar que las donaciones recibidas servirán para costear el viaje y el tratamiento que solo existe en los Estados Unidos. Me gustaría agradecerte a usted, Excelencia Theodor, por ayudar a salvar la vida de mi esposa. Llega a la cabecera provincial de Buelensas-Mongomo la primera ministra del gobierno para continuar con su agenda de trabajo en conocer de primera mano la marcha de los trabajos del activo en las periferias. Las autoridades provinciales, distritales y locales aguardaban su llegada. La delegación provincial ha sido el primer lugar visitado por Roca Botey donde ha mostrado su preocupación por el asentismo laboral registrado en la institución. Son muchos. Para una provincia encontrar cinco funcionarios que no hacen y no dan parte de su asistencia diaria, son muchos funcionarios. En el informe que me vayan a dar yo quiero que conste esta realidad porque quiero saber dónde están esos funcionarios. A mí no me importa venir todos los días pero para eso tengo los coordinadores provinciales y el informe que me dan los coordinadores provinciales es real. Yo me fío de él. Lo que nos importa es el rendimiento de los funcionarios. Cuando los funcionarios no rinden ¿para qué los tenemos en las nóminas? ¿Para qué los tenemos en las nóminas? Si no asisten al trabajo, no vienen al trabajo, desaparecen cuando les da la gana pero sin embargo al término de cada mes tenemos una carga nominal que hay que atender. Los efectos timbrados deben ser entregados a los administrados para evitar los cobros de dinero en efectivo. Ha vuelto a ser un tema de sensibilización a los funcionarios de la Casa Consistorial de la Vía de Embandón mientras la encargada de la coordinación administrativa se dirigía a ellos en su recorrido en el lugar. La doctora Roca Botey se ha interesado sobre el registro y la asistencia diaria del activo funcionarial. Cuando uno no viene ¿qué hace? No tiene la asistencia registrada. Pues le ponemos una falta. Aquí no lo veo, señora. ¿Cómo se llama? Lucila. Lucila, yo no veo aquí donde has escrito falta. No lo veo. Cuando el espacio está libre es porque la persona está ausente. Lo que le quiero decir es que cuando ya recoges y te vas y Víctor no ha venido al trabajo delante del secretario pones falta. Si trae evidencias convencibles igual no nos convence. Ya se nota que Víctor estaba malito ha ido al hospital ha traído evidencias. Donde pusiste falta delante dices justificada. En el complejo administrativo concretamente la Delegación de la Función Pública ha invitado a los funcionarios del lugar a presentar los datos actualizados y reales de los funcionarios activos que están en la plantilla. Mientras que en el Departamento de Agricultura ha vuelto a insistir sobre la implementación de los huertos escolares. Hacer huertos escolares. Luego en cuanto que si tomate que si le chungas que si yo no sé qué tipo de producción pueden servir de base para fundar un comedor escolar. En el transcurso de estas visitas Roca Botey ha matizado que los expedientes depositaros por los administrados no deben quedar en silencio y mantenerlos acumulados. Solo lo que quiero que recuerden es que administrativamente no respondan nunca por silencio. Nunca. Documento que entra documento que sale. Se le dice al operario al administrado lo que quiere y se le responde lo que la administración cree que es la respuesta en derecho. Pero quedarse con su documento y darle silencio nunca. Las oficinas de la delegación de gobierno y la tesorería general de la ciudad de Mongomo también han sido visitadas y la miembro del gobierno ha instado a las autoridades de este distrito velar por el estado de pulcritud de la ciudad. Una de las recomendaciones de la primera ministra en el gobierno hacia los docentes del colegio Patricio Lumumba ha sido presentar su programación antes de iniciar las clases. La primera ministra ha preguntado por la planificación de los docentes en el aula porque una cosa es que a nivel ministerial se haga una planificación otra cosa es que los docentes en el aula preparen sus planificaciones. Ningún docente debería coger tifa y empezar a dar clase que no tiene su planificación sobre la mesa y ustedes como responsables de la planificación tienen que velar por ello. Después de los cambios recientes en las directivas de los centros culturales ecuatorguinianos el nuevo responsable de la institución cultural se ha presentado ante el resto de empleados de la Casa de la Cultura. Para el inicio del nuevo periodo el centro cultural ha organizado una misa de acción de gracias por el lanzamiento trimestral de las actividades. Durante la homilía el sacerdote ha resaltado la necesidad de trabajar en equipo para conseguir un buen resultado durante los trabajos. Tras la Eucaristía el nuevo director del centro cultural ha hablado de los objetivos que se han impuesto para conseguir que el mensaje del centro llegue al mayor número de población. Tras su paso por la República de Senegal la exposición de fragmentos en Bozal Nueva Fotografía Afroespañola llega al Centro Cultural Español de Bata para presentar el trabajo de siete artistas afrodescendientes de España algunas de las cuales son de origen ecuatoguineano y muestran su obra en Guinea Ecuatorial por vez primera. La muestra que vamos a recibir y va a ser explicada por su curadora en este patio y también en la azotea recoge el trabajo de una nueva generación de españoles de autores españoles de fotógrafos creadores que con sus narrativas reivindican su espacio en la creación contemporánea de nuestro país. A través de diversas técnicas fotográficas participantes exploran varias vías con las que retratar sus experiencias vitales como personas negras originarias del Estado Español con la reivindicación que defienden los artistas del lugar global donde hace más de tres décadas cuentan con el derecho de contar sus propias historias en primera persona. Entonces los artistas han sido invitados a producir textos o comisionarios a personas afrodescendientes con un lazo estrecho con España. Estos fragmentos acompañan las obras entrando en el diálogo con ellas y dirigiéndose al espectador por una doble vía visual y discursiva. La exposición manifiesta la histórica diversidad cultural y étnica de España y de sus artistas al tiempo que acerca la fotografía artística contemporánea al público ecuatoguineano. Entonces durante esta exposición en el Centro Cultural Español aquí en Bata han estado como invitaros especiales algunas autoridades de esta ciudad costera. La directiva del hotel se ha reunido este sábado con el director general de infraestructuras para que pudieran presentar el informe sobre la deuda pendiente que tiene el Ministerio de Deportes y el Estado para una posible solución. A raíz de este encuentro Clotilde Abeso responsable del Hotel Federaciones ha hablado nuevamente ante la prensa con las pruebas que corroboran que sí el hotel se encuentra en declive desde hace varios años. Abeso ha presentado ante los medios de comunicación informes recibos de la última paga de sus empleados y varios recursos de apelación ante los miembros del gobierno que demuestran que no se han quedado de brazos cruzados en todo este tiempo. El Hotel Federaciones de Malabo lleva ya varios años en declive porque está tanto el Ministerio de Deportes desde 2015 tenemos deudas con ellos tenemos el Peggy Food ya sea por temas de liguilla concentraciones Unifac que son competiciones que paga la FIFA pero bueno en esta ocasión en vez de pagar directamente a los hoteles que estaban hospedando a los jugadores pagaron directamente a lo que es Peggy Food y a partir de ahí Peggy Food lleva desde 2018 que no nos ha pagado y por último el Ministerio de Sanidad por el tema del COVID-19 que tenemos facturas pendientes desde el mes de agosto de 2020 La suma total de la deuda contraída entre el Ministerio de Deportes Federaciones Deportivas y el Ministerio de Sanidad es de más de 400 millones lo que ha empeorado aún más la situación económica del hotel hasta llegar al problema de impago de sus empleados La responsable de este establecimiento ha recalcado una vez más que son exactamente 11 meses los que llevan sin cobrar sus empleados y desean obtener ya una solución para solventar este problema Y en general lo único que queremos es que es llegar a la verdad que tenemos un mismo objetivo lo que son los empleados del hotel Federaciones como la misma directiva o gerencia que es que se nos paguen las facturas a raíz de ahí nosotros podemos pagar también a nuestros empleados que han trabajado arduamente durante todos estos años no es fácil que un empleado lleve 11 meses sin cobrar que es lo que realmente llevan en vez de llevar 36 meses como ellos están diciendo llevan 11 meses sin cobrar el salario íntegro porque a lo largo de este 2023 se les ha estado también dando los pequeños dineros o las pequeñas entradas que hemos estado recibiendo también lo hemos estado dividiendo y se lo hemos estado dando a ellos Se ha sabido que en cuanto se resuelva la situación del impago la empresa al mando del hotel dará por finalizada su actividad y ahí teníamos lo que ha sido este resumen informativo de las noticias más destacadas del informativo durante el fin de semana aquí en Guinea Ecuatorial si lo perdiste pues ahí estás ya al mismo nivel informativo que el resto de la población de Guinea Ecuatorial procuramos aquí que siempre podamos estar todos informados si te lo pierdes pues tener el resumen aquí en Buenos Días guinea todos los días a la misma hora siempre eso es Caritano si te parece empezamos con los sucesos bueno situación difícil para los empleados del Hotel Federaciones pero como marca como tú digas vamos a empezar con los sucesos empecemos esta mañana un punto nos va a tener entretenidos en la sección de sucesos y vamos a ponerles en situación a lo largo del fin de semana pasados los últimos días de la semana circulada por las redes sociales las imágenes de este muchacho un niño de 5 años que se le vio por última vez en brazos de dos señoras en el barrio Covadonga de Bata hablamos de José María Obian Obian ese niño como ya dije se le vio por última vez en el barrio donde reside habitualmente en manos de dos señoras que no eran familiares de él y desde este momento la familia vive en un sinvivir no conoce el paradero del pequeño de 5 años y hoy hacemos extensiva la voz para que el niño pueda aparecerse como ya dije el niño responde al nombre de José María Obian Obian tiene 5 años y su madre es una de las personas con las que vamos a hablar aquí esta mañana si ya nos está escuchando Francisca Etomo buenos días Francisca bueno en lo que los compañeros estarán localizando haciendo posible esta llamada ya se trata de un caso que ya ya es repetitivo porque el primer suceso de desaparición se dio aquí en Malabo y en un intervalo de unos dos un mes un mes y medio se dio uno en el viveín que se hizo muy muy conocido el asunto y luego han habido otra situación pero este es el es otro más que se suma y no se sabe no se sabe de qué de qué está a qué se enfrenta la sociedad ecuatorianana porque ya se está formulando unas previas ideas de lo que está pasando como si es una banda organizada una organización criminal o varias organizaciones que se dedican al tráfico de menores aún no se tiene una idea concreta de a qué se enfrenta como ya dije pero ya se dan hechos verídicos de niños desaparecidos no sé Rusmira si quiere aportar a esta situación un niño más que tenemos que hablar que está en paradero desaparecido y no se sabe si se le va a encontrar o no la verdad es que cosas como esas simplemente nos dejan con la sangre helada nos dejan sin palabras porque si como estás mencionando es algo que ya se está repitiendo en Guinea Ecuatorial la población está preocupada porque hoy es él en el pasado han sido otros niños fueron Wendy y el otro pequeño y luego mañana no sabemos el hijo de quién será a lo mejor el de alguno de nosotros dos y la población está preocupada creo que ahora podemos contactarnos con la señora y hablar con ella Francisca Tomo buenos días buenos días como sabrá estás en línea en directo en el programa buenos días Guinea si Francisca a tu pequeño desaparece qué día concretamente desaparece tu pequeño el día 20 el día 20 del mes en corriente hacen ya cinco días ustedes tienen idea del aspecto conocen de alguna manera ya a estas personas que se dicen que vieron por última vez con el niño una niña me dijo que cuando fui buscando a una niña me dice a quién buscas a José vi con la niña así la niña me dice José ha pasado así con dos mujeres una gorda clara no tan gorda clara y una la niña era gorda después sí mi hermana presenté a mi hermana tengo tus niños nunca vienen a esa hora sí a preguntar mis hermanos no ya tengo ideas yo les salieron estas mujeres estoy no sé de verdad no sé y seguro que le habéis dado reporte a la policía sí qué dicen la policía vino aquí buscó todo el barrio y no no sé nada hasta ahora hasta ahora no saben no tienen alguna pista hasta ahora no tengo una pista bueno Francisca mi compañera Rosmila va a va a preguntarte buenos días Francisca buenos días la verdad es que ninguno de nosotros aquí puede saber lo que está pasando usted en este momento porque no es fácil para una madre pues de la mañana de la noche a la mañana perder a un hijo de esta manera y la verdad desde aquí queremos que sepa que estamos totalmente con usted que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se pueda difundir más la noticia para que toda la gente que pueda ver ese programa pues puedan ayudar y echar y echar la mano para que tu pequeño vuelva a casa llorando 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 me pregunta mamá ya ha visto a José le dice que no los demás cuando no se despiertan me pregunta mamá ya ha visto a José no cuando salgo ella sabe que voy buscando a José cuando llego me preguntan ya ha visto a José le dice que no su padre está aquí conmigo su padre es José María ¿no? sí aquí está José María si me permite José María sí sí buenos días José María buenos días buenos días ustedes están en plena búsqueda del niño ustedes tienen alguna idea de dónde de poder seguir las pistas no a ver a ver repite estaba dentro del oído digo ya que están buscando ustedes no han vuelto a tener ninguna pista aparte de la que dio la niña de que se le vio a José María en manos de dos señoras no han tenido ninguna absolutamente absolutamente nada de verdad hermano no sabría no sabría mentirle o decirle cualquier tontería absolutamente nada ni una mínima pista más ni una mínima pista perdidos estamos totalmente tan como te lo digo perdidos hoy es el sexto día que vale no sabemos cuál es el paradeo del niño como a qué horas del miércoles ustedes se dieron cuenta que el niño no estaba con ustedes vale prácticamente le empezaría a explicar que vale yo últimé a ver al niño cuando me fui a trabajar y yo de vuelta a casa casi vine o sea regresé muy cansadito hasta ganas de comer tampoco tenía pero yo piqué algo y después me fui a la cama por ahí la seis en punto qué pasa entre siete en punto siete y media es cuando escucho los gritos la mujer gritando ya que vale estoy buscando al niño estoy buscando al niño me despierto así que pero como qué está pasando aquí estamos buscando a José qué ha pasado a José los demás ya han entrado todos y después le estoy buscando que no entra totalmente es que no tengo siquiera explicación de verdad porque José no le vi cuando yo entré el que seguía a José es el que estaba levantado del último peldaño para entrar para tomar la puerta principal me saludó entré con él y los demás el primogénito estaba jugando abajo y yo me di cuenta que vale siempre están ahí con su fútbol entonces no no tuve tiempo de poder preguntar a su hermano si está ahí o no tal como te digo que vale regresar un poco cantado y como de costumbre que vale los niños siempre juegan ahí de día incluso hasta las seis y ponemos los alumbrados empezamos a buscar buscar hasta cuando me fui a recurrir a la policía para comparecerme allá y es cuando la mamá también trajo la noticia esta que vale le ha visto una niña entonces la niña le pregunta quién busca buscó a José le he visto pasando aquí con dos mujeres una niña de siete a ocho años yo no sé si sabría identificar mucho más si es que no son gente o mujeres o chicas del barrio solo pudo reconocer a José y las dos mujeres no este es el peor caso iba a haber al menos nuestra primera pista como para poder seguir o rastrear y es que realmente la niña pudo haber conocido a una de estas dos mujeres bueno José María como ya dijo mi compañera Rosmila a su mujer que nosotros haremos lo posible para difundir más que esto se haga eco esta noticia y es la única manera que podemos aportar en medio de todo esto así es la verdad sí dime decía que esperamos que tenga mucha fuerza mucha paciencia y que sobre todo no pierda nunca la esperanza que sigamos entre todos buscando y haciendo eco para que la gente que tiene al pequeño pues de la cara o simplemente pues el niño vuelva a casa la verdad lo sentimos muchísimo y estamos con ustedes en todo en ello estoy en ello estoy ahora de verdad es que yo no sé cómo voy a bajarme la guardia si es que van días tras días días tras días días tras días que esto se va poniendo cada vez peor de verdad la verdad es que estoy sumamente agradecido por vuestro apoyo aunque no hayamos encontrado al niño pero yo veo lo que está ahí aportando para mí esto me anima un montón y todo esto lo he dejado en las manos de Dios ahora mismo que si él como es pero omnipotente a ver si puede luchar por este niño así de que vuelva atrás si nosotros haremos seguimiento en primer lugar y hacer difundir esta información a muchísimas partes para que se pueda llegar a dar con el niño ok así es si vale buen día muchas gracias igualmente gracias muchas gracias si bueno nosotros nosotros aquí alentar a las autoridades ya van varios casos ya no puede ser una pura o mera coincidencia digo yo en Malabo ya se dio en Viveín en Bata y son los casos que a nosotros nos han resonado los puntos fronterizos las salidas al interior ya 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 se ya se ven como los puntos o los lugares de salida posiblemente de estos con estos niños señores y hay que hay que no sé poner algún otro mecanismo como para no ser fácil desplazar con menores en algún punto del territorio este es el último punto el último y el único punto que nos ha tenido entretenidos como decía la entrada de la sección de sucesos esta mañana tristemente tenemos que volver a hablar de una desaparición de un niño de cinco años sus imágenes antes de irnos vuelven a pasar en sus pantallas y se trata de José María Obián Obián el niño responde a ese nombre tiene cinco años su madre se llama Francisca Etomondo y él a su par se llama igual que su padre José María nosotros aquí a todas las personas que nos siguen en cualquier punto de este país o fuera de este país que puedan ver a este niño vayan marcando a los números que aparecen en las distintas imágenes o caso contrario escribir a Buenos Días Guinea a través de nuestros perfiles en las redes sociales pueden localizarnos en Tik Tok en Instagram en Facebook pueden enviar el mensaje las capturas en el momento instantáneo por favor hagamos solidaridad porque nosotros somos solidarios el ecuator guineano ha demostrado que es solidario es una oportunidad más para demostrarlo localicemos a estos pequeños con eso cierro el apartado de sucesos esta mañana en Buenos Días Guinea para aperturar una mañana más el abrazo matinal con Rusmila lamentablemente en el día de hoy vamos a irnos ya directamente a lo que es una pausa después de estos sucesos y volvemos enseguida con otra parada de Buenos Días Guinea no se puede mover ni un poquito estamos de regreso aquí en Plato tras esta breve pausa y empezamos ya con nuestra parada del día tendremos un momento una charla con Laila Bulman directora de programas y productora ejecutiva de juegos en Microsoft que va a venir un poquito a contarnos algunas cositas sobre su formación especialista y sobre todo sus objetivos aquí en Guinea Ecuatorial Laila muy buenos días buenos días cómo está cansada pero feliz de estar aquí con ustedes la verdad es que nos alegra mucho que a pesar del cansancio y las pocas horas que lleva aquí pues esté con nosotros en Buenos Días Guinea así es un placer bienvenida a Guinea Ecuatorial y bienvenida a Buenos Días Guinea también es un país muy lindo ya me dé bastantes fotos hasta entrando aterrizando en el avión a toda mi familia toda mi familia ahora entusiasmado para ver qué más de mis aventuras acá y qué puedo lograr con ustedes gracias por por actuar embajada de Guinea Ecuatorial ok usted Laila que es ser creadora programas cómo se vive en eso sabes que ha sido parte de la trayectoria mía profesional yo no empecé mi vida bueno profesional pensando que yo iba a llegar a este punto hasta mis propios hijos me dicen qué haces tú creando videojuegos si a ti te pones confusas con el la tecnología móvil como tú no puedes hacer eso pero lo que yo me he enfocado en mi vida entera es la educación y cómo podemos alcanzar a los niños para que ellos puedan alcanzar a sus sueños y realmente ahora todos los niños incluyendo los míos mis propios hijos están enfocados realmente en la plataforma del videojuego que es como una comunicación universal y yo era educadora era una administradora y profesora y yo llegaba como yo creo que muchas de las madres exhausta trabajando y llegaba a mi a mi casa y veía a mis propios niños trabajando en computadora jugando videojuegos yo me ponía loca ustedes están gastando la vida entera en esas pantallas los videojuegos no llegan a nada mamá estás equivocada estamos aprendiendo mucho tenemos amigos mundiales estamos aprendiendo diferentes idiomas estamos liderando competencias internacionales y tengo tres tengo dos niños de 23 años ahora y una hija de 20 años y la niña de 20 con dos varones y una niña y la hija la niña nunca se llevaba bien con sus hermanos siempre en una pelea pero en el videojuego ella era la productora ejecutiva de un que se llama un stream que es un programa por internet del show el programa que tenía mis varones que tenían como casi 300 mil suscriptores y en mi casa en mi comedor y yo no sabía mira tú eres una ejecutiva de lo que yo pensé que era una educación clásica y era yo tengo que ver el mundo desde el punto de vista de los jóvenes educarlos en como es relevante para ellos y en un futuro que era muy diferente de lo que yo pensaba de lo que a mí me criaron y de un futuro donde donde los esfuerzos y las capacidades y las habilidades son muy diferentes como donde la informática programación producir un programa internacional y como utilizar un videojuego como una manera de comunicar y alcanzar sus sueños ¿Llegas a este mundo de la creación de programas por tus hijos? Así fue eso fue el momento clave y desde allá era transformar mi propia profesión era educación así normal en una escuela un progrado y cambiar como yo era como yo era como profesora y después empezar competencias crear una liga de deportes electrónicos y Microsoft vio el trabajo mío hasta que estaba trabajando en México durante el COVID y me contrataron y me dieron un empleo donde ahora yo hago para el mundo lo que yo hacía en mi propia casa que es crear videojuegos para el aprendizaje Wow y un poquito cuéntanos en qué área exactamente se especializa en el tema de videojuegos porque supongo que son bastante extensas las áreas Sí bueno yo trabajo con Minecraft que tengo aquí en mi camisa Minecraft es el videojuego más popular en el mundo en la historia hay más de 300 millones de jugadores en Minecraft tiene en YouTube más de un trillón trillón de videos de agentes viendo videos de Minecraft Minecraft es un videojuego una plataforma de construcción exploración no es el jugador hace su propio narrativo entonces tienes como la cara de concurso yo tengo la cara de estupefacción ¿vale? estupefacción porque yo siéndote sincero me limito a jugar pues siempre hay gente detrás y ella es una de esas personas cuando tengo la oportunidad ahora mismo de ver a una de esas personas que me han hecho entretenerme tantas horas horas estoy flipando en otras palabras es la verdad uno y yo todavía me mareo jugando los videojuegos jugando pero creando y programando pensando en cómo enseñar y cómo hacer una herramienta educativa uno que se enfoca en el aprendizaje a través de un videojuego yo me puedo realmente crear y desarrollar un mundo infinito por ejemplo acabo de producir y lo puse salió hace una semana un videojuego que se llama exploradores latinos porque en los Estados Unidos este mes es el mes de la herencia hispana donde para mí es una realidad de 12 meses pero los Estados Unidos es un mes y yo sabía que yo sé que todos los maestros en los Estados Unidos por lo menos están tienen ese enfoque de cómo enseñar y celebrar la herencia latina entonces yo pensé bueno vamos a hacer un videojuego donde los jugadores pueden aprender de líderes pero no solamente como leer una biografía como el jugador puede aprender de un líder y después hacerse uno mismo un líder entonces eso fue algo que saqué hace una semana me tomó más o menos seis semanas seis meses hacerlo desarrollarlo me comuniqué con una astronauta se llama Elena Ochoa Gloria Estefan no sé si la con Gloria Estefan la cantante la cantante y me comuniqué con ella yo le escribí una carta electrónica ella no me conoce y le dije soy Laila Bullman trabajo con Minecraft el videojuego más popular en el mundo y yo quisiera hacer un videojuego que se enfoca en tu vida y cómo te convertiste de una niña escribiendo canciones en tu cuarto en tu habitación a ser una cantante y superestrella global me dijo dónde y cómo me dijo ella yo pensé wow my gosh esta señora y la tercera persona es una señora que se llama Mónica Ramírez desconocida pero es una persona que se enfoca en trabajo apoyar y proteger a los migrantes agriculturas agricultores perdón en los Estados Unidos y más que nada las mujeres y los niños que trabajan y no pueden ir a la escuela entonces me enfoqué en esos tres y ese fue un juego un videojuego pero es igual divertido crear que jugar para los niños definitivamente bueno yo creo que son dos buena pregunta buena pregunta para mí en Minecraft el crear y poder enseñar a otros disfrutar me da mucho me llena me llena como persona y para los niños igual y para cualquier persona que también juegas imagínate que tú te imaginas un juego y todos tus amigos y tus familias lo pueden jugar tú también te vas a dar una tremenda satisfacción a ver a otros ser felices y aprender algo entonces para cualquier persona eso es algo que te da una satisfacción y te llena como persona la verdad es que sí un poquito cuéntenos cuáles son sus objetivos con el programa que trae aquí en Guinea Ecuatorial qué quiere conseguir sobre todo y cuándo empieza o no termina y todo lo relativo a su programa super bueno estoy lidiando tres diferentes talleres aquí en Malabo y también en Bata mañana me voy para Bata para el martes y miércoles en Bata y después regreso otra vez para dar otro taller en el American Space acá que es un espacio donde de cambio intercultural y los talleres son como número uno como desarrollar no economía pero sus habilidades en desarrollar videojuegos dos como herramientas de aprendizaje dos cómo hacer clubes y diferentes formas de aprendizaje después de la escuela afuera de la escuela para poder enseñar a los niños que esto puede ser un futuro en la programación en la informática en desarrollar programas como esta que también es parte del videojuego el videojuego no solamente es jugar pero es como hacer shows como este y eso es más que nada realmente el videojuego tiene más afuera en Twitch y en YouTube que dentro del videojuego también entonces voy a enseñar eso y también para los educadores y administradores qué son las habilidades del futuro cómo cuadra la inteligencia artificial en tu salón en tu clase cómo lo podemos cómo podemos poner la inteligencia artificial y yo lo hago dentro del videojuego y cómo esto te cambia cómo tú estás enseñando ahora en tu clase y tan importante para el futuro porque todo está cambiando a través de la inteligencia artificial la IA la IA bueno yo mi última pregunta y seguramente los chicos que están metiéndose en el mundo el desarrollo de crear programas como de este tipo no estarán ahora mismo delante de los televisores cómo le ha cambiado la vida cómo remarcaría el cambio en su vida el antes y el después antes del descubrimiento de este mundo de los videojuegos y ahora que se dedica a desarrollarlos yo voy a dar te voy a dar una respuesta no solamente para los niños pero también a los padres porque como madre es también importante abrir un canal de comunicación entre padre e hijo para que el padre pueda apoyar al hijo en sus sueños y de educación aprendizaje y profesión y no automáticamente desechar que el videojuego puede ser algo o perjudiciar sí que puede ser una profesión no es de jugar profesionalmente pero es un camino a profesión es un camino entonces número uno esa comunicación entre el padre y el hijo es muy importante apoya a tu hijo en lo que ellos quieren hacer en términos y apoyar más que nada el aprendizaje de educación para el niño y que están viendo el videojuego realmente es la tecnología entonces es otra vez un camino a la tecnología un camino donde tus sueños y tus habilidades en la programación la ciencia la matemática la estatística cómo resolver problemas ingeniería todo eso realmente arte, música todo eso es parte de la profesión del videojuego entonces no es jugar o consumir es ser un creador es producir y eso más que nada es tan importante porque si lo puedes producir lo puedes vender Leila superinteresante la verdad muchísimas gracias por venir aquí a Buenos Días Guinea a contarnos toda esa grandísima experiencia acerca de lo que es la creación de contenido sobre todo de videojuegos ¿Tienen alguna otra cosa que le gustaría decirle a la población de Guinea Ecuatorial o a la población en general que esté mirando Buenos Días Guinea o vaya a mirarlo? Bueno, muchas gracias por la invitación de estar aquí y por el tiempo de escuchar lo que estoy haciendo en este taller espero regresar y tener más impacto en el futuro igual muchas gracias Hombre si seguimos aquí seguramente que la vamos a recibir con los brazos abiertos ahora que ya hay esta conexión entre nosotros Definitivamente Muchísimas gracias a usted como he dicho antes por venir aquí a compartir esta experiencia con nosotros sobre todo por venir a Guinea Ecuatorial y dejar un poquito de su conocimiento a esos jóvenes que están incursionando en ese mundo del desarrollo de videojuegos muchísimas gracias la verdad Gracias Querida audiencia vamos a irnos ya a una pequeña pausa y volvemos enseguida con los compañeros Dani y Paula que van a traernos los tips y los zaping del día de hoy así que ya saben como siempre no pueden moverse ni un poquito Estamos de regreso con Omar Khan las 9 y 3 minutos y como podréis ver aquí en el centro ya está aquí la pecosa lo que significa que Dani que en Dambu ya está en casa te trajeron lo que es la actualidad deportiva y junto a él llegan Paula y Dani también trajeron lo que son los tips y los zaping del día de hoy chicos muy buenos días a todos Buenos días Buenos días Mila ¿Cómo estás? Buenos días ¿Bien? Veo el plató un poco frío pero lo que quería decir es que he visto a Paula durante un par de días estuvo ausente por temas de enfermedad y no le he dicho absolutamente nada pero me alegra mucho que esté súper bien porque al final la semana pasada me cayó encima me cayó encima nuestra presentadora con el tema de bueno de manera un poco jocosa así que no tenía no tenía respaldo así que bueno con tu llegada ya el equipo está está prácticamente completo y me alegra bastante que estés que estés aquí Gracias Dani ¿Empecemos? Bueno como siempre empecemos con los tips ¿no? Mejor con el deporte Ah deportes amigo eres el elegido Primero los tips luego los deportes y luego el sapiens Ya parezco un parabrisas Bueno ya tenía muchas ganas de estar aquí la verdad muchas gracias chicos por recibirme de esa manera Dani ya estamos todos completos y como estamos todos completos vamos a empezar con lo que nos toca ahora que se trata de los tips vamos a hablar un poquito sobre cómo sacar la mejor versión de ti misma es lunes y vamos a darle paso a la sección de los tips Lo hemos dicho al principio si quieres sacar una versión de ti mismo lo primero que tienes que hacer es tener marcarte unos objetivos cada día y esos objetivos que serían entonces los hábitos y esos hábitos son los que vamos a ver en el video que le vamos a dejar a continuación sino sobre cómo sacar una mejor versión de ti a través de estos hábitos veamos el video y luego lo comentamos después y luego lo comentamos Gracias. 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 Cuando digo calidad no me refiero al hecho de tener riquezas, cosas materiales, sino de ti mismo, sacar una mejor versión de ti mismo, tener una vida saludable, una vida en la que lo que es tóxico no te pueda afectar. De hecho estábamos hablando sobre cómo sacar una mejor versión de ti a través de esos hábitos saludables, porque son saludables los que les hemos presentado hoy, porque cuando ya vienen a ser no saludables, ya vienen a ser algo así como vicios, pero hoy les estábamos hablando de hábitos saludables que les pueden hacer sacar una mejor versión de ti. Entre esos hemos hablado de siete, hay muchísimos más, pero hemos considerado esos siete como más importantes. Por ejemplo, aprender algo nuevo cada día. Si aprendes, por ejemplo, el año tiene 365 días y aprendes una pequeña cosa cada día, tendrás un abánico de cosas ya conocidas día tras día y eso te hará tener una mente más abierta, eso te hará tener una vida más receptiva, eso te hará tener unos pensamientos más positivos. Porque también cuadra con lo que son los hábitos saludables que estábamos hablando aquí. También realizar una actividad, una lista de cosas cada día. Por ejemplo, el día tiene 24 horas, de las 9 a las 10 de la mañana tengo que hacer tal cosa, de las 10 a las 11 de la mañana tengo que hacer tal cosa. Esto te ayudará a organizarte mejor y no perderte en lo que tienes que hacer cada día. Sonríe como terapia. Ya sabemos que cuando comienzas un día, siempre lo decimos aquí, cuando comienzas el día, el día lo primero que tienes que hacer es sonreír, dar gracias, porque una forma de darle gracias al que está ahí arriba, esa energía que todos respetamos y todos decimos que creemos y sabemos que está, es sonreírle a la vida. Porque cuando empiezas el día con una sonrisa, tendrás un día más llevadero y un día más alegre. Hacer ejercicio y nutrirte y tener un desayuno nutritivo. Efectivamente, bueno, hay de los que pueden, tienen el lujo de hacer ejercicios por la mañana y otros que no. Pues lo que tienes que hacer sí o sí es desayunar. Y una forma de tener un buen desayuno, yo siempre recomiendo un vasito de leche, unos huevos, lo que sea, pero hay que desayunar de forma saludable. Ahorrar y administrar tu dinero. Conozco a cierta gente, incluso yo misma, que cuando estoy en ese momento que no tengo ni mil, estoy incluso de muy mal humor, pues intenta ahorrar cada día, aunque sea lo pequeñito que sea, hay que ahorrar para que eso no te pueda hacer tener un mal día. Y cuando tienes un mal día, es que al final no vas a poder sacar una mejor versión de ti. Entrenar los miedos. Mi compañero Cayetano me estaba diciendo que más me vale matizar en este asunto. Entrenar los miedos. Por ejemplo, si le tienes miedo a, qué sé yo, a las alturas, por decir de una manera, enfréntate a eso. Porque si no te enfrentas a eso, no sabrás si podrás salir en una situación en la que te tengas que enfrentar, en la que te tengas que encontrar con una altura. Si, por ejemplo, le tienes miedo a, qué sé yo, a quemarte, intenta cocinar. A ver si te quemas, cómo vas a afrontar esta situación. Porque al fin y al cabo, todos los problemas en la vida tienen solución, excepto la muerte. Y por último, los pensamientos positivos. Cuando tenemos pensamientos positivos, todo lo que tú quieras hacer, al final y al cabo, te va a salir. Y si no puedes salir, pues no pasa nada. No pasa nada porque forma parte del proceso, forma parte de la vida. Al fin y al cabo, no todo va a salir bien. Y tienes que asumir que al final y al cabo, cuando emprendes un camino, cuando emprendes una actividad, siempre hay unos pos y unos contra. Y debemos saber asumir esos resultados porque forman parte del proceso. Esperemos que hayáis tomado buena nota desde casa. Y los que nos ven por la página web de Asonga también, que hayáis tomado buena nota porque consideramos que esos consejos a la larga o al día a día nos ayudan en gran medida. Estábamos hablando sobre cómo sacar una mejor versión de ti. Y estos han sido esos siete puntos que hemos tocado. Y esperemos que los podáis practicar y que tengan un buen día y un feliz comienzo de semana. Bueno, chicos, pues cerramos lo que son los tips y abrimos en los shopping, chicos, si os parece. Dani. Bueno, vamos de una vez al tema de la noticia deportiva. Bueno, tengo información deportiva nacional e internacional actual. Y bueno, vamos a arrancar. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Arranca esto. Bueno, lunes, claro. Lunes de información deportiva nacional e internacional. Y hoy hablaremos de la CAF, de la remontada épica del Barcelona. Y ayer el Real Madrid no pudo contra el Atlético. Pero todo esto te lo voy a desvelar cuando le demos paso a la sesión deportiva. Bueno, se reunió en el Cairo el Comité Ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol, donde se desvelaron los bombos de la próxima CAM 2024. Y Guinea Ecuatorial quedó ubicado en el Bombo 3, donde se encuentra Sudáfrica, Cabo Verde, Guinea, Zambia, Guinea Ecuatorial y Mauritania. Así que el equipo de Juan Michá ya está ubicado en el Bombo 3. Este sorteo de la Copa Africana de Naciones se realizará el próximo 12 de octubre en Avillán. Lo difícil aquí es que Guinea no va a evitar a los grandes del continente, teniendo en cuenta que los bombos han quedado repartidos de la siguiente forma. En el Bombo 1, Costa de Marfil, Marruecos, Túnez, Senegal, Argelia y Egipto. Bombo 2, Ghana, Camerún, Malí, Congo Democrático y Burkina Faso. Y en el Bombo 4, Guinea Avisado, Namibia, Mozambique, Argelia, Gambia y Tanzania. Así que Guinea Ecuatorial podría, en el sorteo, podría quedar realmente en un grupo totalmente complicado. Aquí lo particular es que Costa de Marfil prácticamente va a evitar a Marruecos, Túnez, Senegal, Argelia y Egipto. Prácticamente a los más fuertes del continente. Que nos toquen los del primer bombo. Ahí es donde hay mínimas, hay esperanza, directamente hay esperanza. ¿Los equipos más fuertes? Bueno, hay bombo 1, bombo 2. Entre el 1 y el 2, escojo el 1. Pero bueno, es una combinación de todo, ¿verdad? Entonces, alguno vendrá flojo. Bueno, a mí personalmente me encantaría un partido inaugural entre Guinea Ecuatorial y Costa de Marfil. Se dice que para realmente convertirte en gigante, tienes que vencer también a los gigantes. No desviar el camino cuando viene. Sigamos. Pero también todo en el fútbol y en la vida también es paso a paso. Sí. Y también nos gustaría que empezáramos pues en un grupo totalmente fuerte. Bueno, fuerte entre comillas, accesible también para que el equipo de Juan Michá también tenga esa posibilidad de poder hacer una gran Copa Africana de Naciones. Que todos esperamos que sea de la misma forma porque la de Camerún se disfrutó y realmente se consiguieron resultados súper importantes. Que hoy tienen a la selección de Guinea Ecuatorial en el puesto a nivel del ranking FIFA en el puesto 92. Tener en cuenta que estos bombos se ha tomado en cuenta el último, la de la última lista del ranking FIFA. Y vuelvo y matizo, el salón nacional se encuentra en el puesto 92. Y hablando del Barcelona, ayer el Barcelona, bueno el sábado el Barcelona consiguió una remontada épica. Porque hasta el minuto 80 perdía 2 a 0 frente al Celta de Vigo. Y el Barcelona jugó de prácticamente, sacó su mejor, sacó su mejor fútbol, sacó sus mejores hombres y consiguió remontar un 3 a 2. Pero yo les traigo hoy, para mí el mejor gol de este partido. Hoy hemos traído video, para que no haya ese tipo de polémica. Bueno, lo que quiero decir es que realmente el Barcelona estaba, hasta el minuto 80 estaba realmente maniatado por un Celta de Vigo. Que no le permitía jugar, ni tampoco le permitía mostrar su mejor cara y su mejor vención. Pero, dentro de todo ese triunfo, yo matizo que Benítez se equivocó al sacar a los mejores hombres que tenía, como era Diego Aspas y prácticamente el otro jugador Bamba. A partir de ahí, el equipo de Chávez ganó en confianza, hizo un par de cambios. Entre ellos, el de Lamine, Yamal y el brasileño. Y le dieron totalmente esa claridad y esa profundidad que necesitaba el equipo para poder remontar un partido que dentro de su casa parecía prácticamente ya fulminado. Pero, esto es el Barcelona, jugaban en su casa y es un equipo que en los últimos dos partidos ha marcado 10 goles. Antes de este partido ya ha marcado 10 goles. Los 5 goles que marcó en su casa y los 5 goles que marcó prácticamente en la Champions League. Sí, sí, sí. Un doblete y aplicó la ley del ex. Del ex. Ese fue el triunfo del Atlético de Madrid. Fue un gran derbi, fue un gran partido. Fue un gran partido donde el Atlético tenía muchísimo rato que no vencía al Real Madrid y tomaron este triunfo como si fuese, bueno, no sé si la final de Champions, pero realmente fue un triunfo meritorio para un Atlético de Madrid que jugó bastante bien y que aprovechó las oportunidades. Y la floja defensa que ayer el Real Madrid prácticamente tenía dentro del campo de juego. Así que, bueno, el Barcelona ocupa el primer lugar en compañía del Girona. Esta pérdida del Real Madrid pone al Barcelona en el primer lugar de la Liga Española. Y para irnos rapidito, en la Fórmula 1, Mark Bestappen está a una victoria de conseguir su tercer título mundial consecutivo, hablando de la Fórmula 1. Y aquí en el país, por segunda vez, los árbitros de Guinea Ecuatorial se quedan por fuera de participar en la próxima Copa Africana de Naciones. Lo mismo les ocurrió en la anterior Copa Africana de Naciones. La lista de la CAF fuera de 85 árbitros y ningún árbitro de Guinea Ecuatorial aparece en esta lista. Mejor no decimos nada. Bueno, pues de mi parte ha sido todo en deporte. Los espero hasta el próximo jueves y los dejo para que sigan disfrutando de las bellezas de Buenos Días, Guinea. Pues yo cojo totalmente el ritmo, ¿no? De esa manera. ¿Tienes fiebre? El Real Madrid, madre mía, por Dios. Ok, chicos, buenos días, ¿no? Vamos allá. Comenzamos ya con lo más bueno de la casa, lo más caliente de la casa, ¿no? Entramos ya en Zapping. Y así aterrizamos con esa victoria. Vamos ya. Ya bien, comenzamos ya con el primer vídeo de la mañana, chicos. Hablamos del super camarógrafo. Vamos a verlo. Mi nombre es Giovanni Giorgio, pero todos me llaman Giorgio. Lo más doloroso sería que la persona que está grabando, a parecer, pasa lo que es la carrera, como estaban corriendo a los aletas y al final la persona que está grabando pasa lo que es la línea esa, ¿no? La meta. La meta, llegué a la meta. Antes que los aletas, es lo que más me sorprende. Con ese tío se puede grabar bien las misiones imposibles, ¿no? De Tom Cruise. Será bueno. Entonces, chicos, nosotros vamos a seguir. Sin más trímulos y otros, vamos a ver con el siguiente vídeo de la mañana, titularo, lo aprendo. Vamos a verlo. Ahí está, ¿no? Sabes cosas que ocurren, ¿vale? Tú llegas en un lugar, bajas y el taxi le tienes que pagar. Lo que haces con tu dinero es esto. Haces esto, haces esto y se lo entregas al tesis. Y el tesis dice, te quedas con eso, ¿vale? Si te crees que esto me va a tocar, a mí no me va a tocar. Te quedas con ello. Así que lo aprendo. Son cosas que ocurren. Como siempre les digo por aquí, que hay que andar con muchísimo cuidado porque nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Entonces, nosotros vamos ahí, seguimos y seguimos. Es una manera totalmente caliente. Y vamos allá con el siguiente vídeo de la mañana, titulado, me resulta difícil ese idioma. Vamos a verlo. ¡Vamos allá! No te preocupes mi niño, lo vas a superar. Lo que no te mata te hace más fuerte. Mamá yo me conozco, mi nivel intelectual es muy bajo. Me voy a decir que no me voy a decir que no me voy a llamar por tonterías. No me voy a decir que no me voy a llamar por tonterías. Que? Que? Ahí están las cosas de que la verdad es así. Pero la pregunta es quién te ha mandado a la madre. Hay diferentes idiomas, hay que aprender a hablar inglés. En inglés puedes interactuar con los chinos, pero el chino es totalmente difícil. Y no más mandarín. La respuesta de su madre. Le dice que lo que no te mata, Dios te va a morir. Y dice que aquí me va a morir. Ok. Nosotros vamos. Seguimos chicos? Seguimos. Pues seguimos. Vamos allá con el siguiente vídeo. De la manera Lely de San Germán. Lely de San Germán. Titulado de los momentos de Kaira. Veamos. Pues seguimos. Oof. 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 ¡Ah! ¡Cobain, Tan! ¡Oh, Lordor��고!! ¡Ey, ey, ey! Pues ahí está, ¿no? Cuando tienes que comer hay que calcular. Primero hay que soplar. Y luego acabas hablando ya de un idioma que nunca se entiende. ¡Hau, hou! No sé qué es eso. Pues la verdad que es lamentable. Hay que soplar es lo primero. Entonces, nosotros vamos a seguir, chicos. Vamos a seguir. Y ahora bien, vamos a hablar con el siguiente vídeo. De la manera totalmente caliente titular. Solo ella y él conocen la verdad. Vamos a verlo. ¡Hace el tiro! ¿Se escuchan, no? También, mi hermano. Yo le llamaré Juan Juan. ¡Diman! ¡Sí! ¡Diman! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ese es el vídeo mío! ¡Se escucha, chicos! Dios es el Señor. ¿Por qué esto se parece a Dani? Cariño, no lo que parece, es tu niño. Niño de quiero. Es tuyo, mi amor. ¿Tú me ves con este color? ¡Suscríbete al canal! 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 a personas que tenían que hablar de la parte de Dios. En hebreo es el Nebi, así se dice en hebreo. Entonces, los profetas son encargados de hablar de la parte de Dios. Por eso, en su formulación del Antiguo Testamento, cuando hablan, empiezan con una frase hebrea, ko amar Adonai, significa así dice el Señor, no lo digo yo. Entonces, el profeta en el Antiguo Testamento se excluye para poner delante la palabra de aquel que le está enviando a hablar. Y ese que le está enviando a hablar es Dios. Entonces, Dios le envía a hablar a veces en tres direcciones para aumentar lo que ha dicho el pastor. Primeramente, al pueblo general de Dios, el pueblo de Israel, Dios tenía que recordarles de vez en cuando la vuelta hacia él, la reconciliación hacia Dios y eso lo hacía por medio de su profeta. La segunda dimensión era también a los sacerdotes del templo. El profeta también tenía que decirles que ellos de vez en cuando también se habían apartado de la voluntad de Dios, tenía que reconciliarles a Dios. El tercer grupo son los reyes, que es lo que ha dicho también el pastor Benito. El profeta tiene que hablar de la parte de Dios a los reyes, decirles a ellos cuando ellos violan la justicia social, velar por quienes, por los intereses del huérfano, los intereses del abandonado, los intereses de la viuda, los intereses del extranjero, del pobre. Entonces, cuando un rey no está pisoteando los derechos de los vulnerables, Dios levanta un profeta para ir a hablarle al profeta de la parte de él. Esto es el profeta en el Antiguo Testamento. Y lo mismo en el Nuevo Testamento, hablar de la parte de Dios. Interesantísimo lo que era la definición de profeta. Pero luego, mira, personalmente se me surge una pregunta y seguramente, mira, alguna que otra persona más. ¿Cómo diferenciamos a día de hoy los ciudadanos, los guineoecuatorianos? Mira, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un evangelista? ¿Qué es un pastor? Porque luego, mira, personalmente se me entrelazan todos esos conjuntos. No sé exactamente quién es el que profetiza, quién es el que evangeliza y quién es el que predica o es el pastor. ¿Son todos lo mismo? ¿Un pastor puede ser evangelista y profeta? ¿Un profeta puede ser pastor evangelista? ¿O son totalmente diferentes los tres? Ok. Buena pregunta. Cuando hablamos de una terminología, hay que cogerla en su significado, no en la práctica, en su significado. He dicho que profetes significa hablar de la parte de Dios. Todo ministro de culto habla de la parte de Dios. Bueno, los que hablan de la parte de Dios. Por eso te he dicho en el Antiguo Testamento, tenía que empezar con el coamar Adonai. Así dice el Señor. El sacerdote que predica en la catedral de la parte de Dios es profeta. Por eso se dice sacerdote, profeta y rey. El pastor, cuando habla de la parte de Dios, es profeta. El pastor es profeta, el sacerdote es profeta. Todos, porque hablan de la parte de Dios. No sé si me entendéis. Sí, sí, entendemos. Las nomenclaturas aquí son las que queremos determinar. Sí, sí, el pastor va a entrar ahí. Yo voy a entrar en su campo. Yo entro en la nomenclatura teológica. Profeta es hablar de la parte de Dios. Ningún ministro de culto puede decir, yo no soy profeta. Es profeta. Porque está hablando de la parte de Dios. Cuando usted se pone al altar para hablar al pueblo de Dios, usted no va a hablar de su vida. Por lo tanto, el evangelista... Todos son profetas. Hablan de Dios. Todos hablan de la parte de Dios. Salvo aquel que no hable de la parte de Dios. Y esa diferenciación en nomenclatura. Ahora el pastor va a entrar en más detalles. Vale. Correlacionando lo que ha dicho Genaro, es verdad lo que está diciendo, ¿no? Que todo aquel que habla de parte de Dios se puede llamar profeta. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos en el libro de Efesios como el apóstol Pablo hace referencia a lo que son los cinco ministerios, ¿no? A nivel del Nuevo Testamento. Y estos ministerios están formados por los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros y los pastores. Y dice claramente en el texto que todos estos ministerios están puestos para la edificación del pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Los apóstoles, propiamente dicho, son aquellos que fueron enviados por el Señor Jesucristo para hablar de parte de Él y anunciar el mensaje del Evangelio. Es un tema también que se debate hoy si realmente siguen existiendo los apóstoles como tal, propiamente dicho, porque tenían que reunir ciertas características para que se domine que este es apóstol. Pero en la etimología apóstol viene del griego apóstolos que es enviar o enviado. Entonces, son aquellos que han sido enviados para predicar la palabra. Están los profetas, como ha dicho, los que hablan, inspirados de parte de Dios para comunicar un mensaje a la nación o a las autoridades. Están los evangelistas que están encargados específicamente de anunciar el mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo. Que llevan este mensaje para todos los pueblos, para que las naciones puedan convertirse al Evangelio. Están los maestros, que son gente específica que se ocupan de enseñar con profundidad la palabra de Dios. Verdades bíblicas, verdades de lo que es del reino de Dios al pueblo de Dios. Y están los pastores que cumplen todas las demás funciones, pero su misión principal es cuidarle el rebaño, de las ovejas, de la iglesia. Pero vemos que el denominador común es que todos hablan de parte de Dios. Todos hablan de parte de Dios. Pero ahora, hay una pequeña diferencia con lo que es el don profético o la misma profecía. Que es que el que es profeta tiene un don especial del Espíritu Santo para recibir una revelación especial. Este don, esta revelación, porque viene hoy alguien y me dice, he tenido una revelación. Dios dice, el Señor quiere que sepas todo eso. ¿Cómo yo, un sin saber, puede darse cuenta que esta revelación es real? Ok, ahí entramos ya en términos un poco más profundos, porque normalmente el don profético ha sido dado para los creyentes. No ha sido dado para decirlo a gente que no es creyente. En 1 Corintios capítulo 12 es un capítulo que habla acerca de los dones espirituales. Y uno de esos dones es el don de ciencia, que es la capacidad de ver cosas escondidas al ojo humano, pero que son reveladas de parte del Espíritu Santo. Cuando viene alguien y te dice cosas, ¿verdad? Claro que tú puedes estar impactado, que wow, cómo esta persona ha tenido o ha sabido esto de mí. Es el don de ciencia. Jesús mismo pudo usar ese don cuando estuvo hablando con la mujer samaritana. Cuando le dice a la mujer, cinco maridos has tenido y el que está ahora en tu casa no es tu marido. Esa mujer nunca había visto a Jesús, pero por la revelación, Jesús pudo decirle. Y el objetivo de Jesús era que esta persona se arrepienta. Entonces la profecía realmente en estos tiempos viene para cumplir con el papel de la exhortación, consolación y edificación. Es decir, esta persona me tiene que anunciar realidades. No abstractas, cosas que ya hayan sucedido en mi vida, que muy pocas personas conocen. Conocen, pero con el objetivo final de que tú te arrepientas. No con el objetivo de dejarte contento o impresionado, porque realmente Dios no manda palabra revelada para impresionar al pueblo, sino para provocar un cambio, un arrepentimiento. Perdón, ¿por qué quiero matizar eso? Porque en el mundo espiritual hay dos tipos de influencia, o influencia demoníaca o influencia divina. Porque claro que sí, hay gente que no es de Dios, pero que también tiene la capacidad de ver cosas. ¿Por qué? Porque reciben información de otra fuente espiritual. Entonces ahí juega el papel de los parámetros bíblicos que el Señor le dio al pueblo de Israel para determinar si uno es verdadero profeta o no. Pero todos dominamos, tenemos dominio acerca, bueno, uno más que otro, llega a adquirir dominio de la realidad bíblica para saber dónde, entre líneas, captar tu atención, pero al margen de lo que es realmente bíblico. Claro. Ella quiere hacer una pregunta. Gracias, gracias. Bueno, respecto a este tema, nos queremos centrar más en lo que es el papel, el verdadero papel del profeta en la actualidad, sobre todo en Guinea Ecuatorial. Hablando con un primo que es sacerdote, le pregunté acerca de eso y me dijo, me ha dicho algo que me he quedado un poco así, luego os estoy escuchando hablar y no me cuadra mucho. Ha dicho algo así como que desde el bautizo, todos los que se bautizan, todos los que desde el bautizo ya están bautizados, desde que ya son cristianos, pueden llegar a ser profetas. Entonces me he quedado y luego ha mencionado algo de la revelación y todas estas cosas y luego si una persona empieza a decirme de la noche a la mañana, como ha dicho mi compañero Caetano, que ya es profeta, y me dice, se le ha venido una revelación y todo eso. Y luego empieza a decirme cosas que realmente o son por lógica o simplemente no sé cómo se habrá enterado. Y luego también hay de los que a día de hoy no se han bautizado, que suelen esperar a cierta edad cuando no son católicos, esperan a cierta edad para poder ser bautizados. ¿Esa persona también se le puede considerar profeta, siendo que no está bautizado todavía? Ok. En respuesta a la pregunta de la compañera, o sea, mi inquietud ahora mismo es, ¿tiene mucho que ver el bautizo con la profecización o como se diga? La profecía. ¿Tiene relación? Ya has mezclado muchas cosas ahí. Claro que sí. Porque ya has mezclado doctrina católica y muchas cosas ahí. Bueno, en la teología católica se entiende así. Desde que uno es bautizado, se le llama sacerdote, profeta y rey, desde que recibe el bautismo. Entonces, en este sentido de poder hablar de la parte de Dios, yo vuelvo a la etimología. Pero él ha hablado de un don especial, que puede existir en una persona especial. Y aquí estamos en los tiempos bíblicos, Dios trae a esas personas para dar un mensaje específico. Y a veces cuando daban el mensaje, volvían, se retiraban. Iban a observar el cambio y tal. Y Dios les decía, mira, esa persona que ha ido a hablar no ha cambiado. Él sale otra vez, vuelve y da otra vez el mensaje. Ahora de nuestros días, la pregunta de Caetano, ¿cómo puedo saber? Porque hay que también poner una línea ahí entre profecía y adivinación. Porque también alguien puede ser un adivino y decir cosas. Por lógica también. Profecía no es decirte que veo tu cara en tu documento de identidad que todavía está en Cenedoje. Lo más normal es que tu cara esté en Cenedoje. Eso es lógico. O sea, profecía tiene más... Hay que entenderlo primeramente en esta línea. Hablar de la parte de Dios. El que habla de la parte de Dios, ¿qué dice? ¿Qué comunica? ¿Qué interés tiene Dios en decirme tal cosa? Creo que es a esto que se refiere el pastor. No cosas que... Veo que tu simangas es de color azul. ¿Qué interés? ¿Qué hay en eso? ¿En qué eso edifica a una persona? Veo que vas a viajar. ¿Qué viajo? Sea que lo hayas visto o no lo hayas visto. El que tiene billete visado es el que viaja. Independientemente de que lo hayas visto o no. Entonces, para que sea profecía es importante el contenido. El contenido y el propósito. El contenido y el propósito. Y para concluir en ese punto, está la profecía más segura, que son las Sagradas Escrituras. Cuando alguien profetiza sobre ti, usted debe ir a la Biblia. ¿Ha visto ese tipo de profecía en la Biblia? ¿Ha visto que se le dice a alguien en la Biblia que... Y Juan se levantó y dijo a Andrés, mañana veo que vas a dejar de hacer taxi para hacer no sé qué. Entonces, la referencia es la Biblia. Cuando alguien comunica una profecía, y yo como cristiano, sea católico, sea protestante, lo que fuese, todos tenemos Biblias. Usted debe ir a la Biblia y ver si esa profecía concuerda con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Es solamente así que podemos conocer si una profecía es auténtica o no. Sí. Continuando un poco con lo que dice Genaro, decirles también que la ignorancia de la palabra de Dios es un caldo de cultivo para los... Para los buitres, en resumidas cuentas. Para los que se denomina falsos profetas. ¿Por qué? Porque muchas veces, como ha preguntado ella, ¿no? ¿Qué papel realmente tienen en la sociedad los profetas? El papel es dar dirección a través de la palabra de Dios y confrontar a la sociedad o a los dirigentes de una nación conforme a la palabra de Dios. Nunca la profecía ha venido para impresionar a las personas, ni a decirles cosas abstractas o cosas lógicas, con el objetivo de decir, wow. Siempre el objetivo de una profecía es exhortar a la persona, quiere decir, hacerle conmover de su estado pecaminoso. Darle una palabra que le haga recordar que tiene que volver a Dios. Es consolar a esta persona, es decir, por un tiempo que ha pasado en problemas, en dificultades, viene una palabra para decirle que tú no estás solo, ¿verdad? Para animarle a seguir hacia adelante en el camino del Señor. No en sus andanzas, sino en el camino del Señor. Y viene para edificarle, de acuerdo a la palabra de fe que ha recibido en el Evangelio. La profecía también viene para edificar a esta persona en la fe. Significa, si ya quería abandonar la fe, si ya quería dejar la fe, porque sabemos que muchas veces no es fácil creer, no es fácil llevar una vida cristiana. Pero la palabra profética viene para edificar la fe de esta persona, a fin de que esa persona pueda continuar en el camino del Señor. Este es verdaderamente el propósito de la profecía. No es saber lo que ha desayunado cada uno de ustedes, porque claro, Dios lo ve todo, Dios lo ve todo. Pero, ¿qué interés tiene Dios en que yo te haga saber lo que has desayunado? Y realmente son cosas que la sociedad está ahora preocupada, ¿no? Como han puesto en el programa, de saber realmente qué es un verdadero profeta. Qué es un verdadero profeta. Y la Biblia tiene relación de los que son verdaderos profetas. Y también da la señal de los que son falsos profetas. ¿Cómo una persona puede identificar que esa persona tiene Biblia, está profetizando, está hablando de una parte de Dios? O sea, todo es creíble. ¿Cómo una persona puede identificar que lo que esa persona me está diciendo, no es, o sea, lo que ese perfil que esa persona me está dando no es del todo cierto? ¿Cómo una persona lo identifica? Es buena pregunta. Y creo que desde que estamos hablando aquí estamos diciendo algunas de esas cosas. Lo primero es el llamado. ¿Quién le ha llamado? ¿Cómo ha sido el procedimiento de su llamado? ¿Cómo ha llegado hasta dónde está? Entonces, es lo primero. ¿Ha salido de la nada? ¿Le conocemos de algo? Porque el profeta no salía de la nada. Se conocía que Dios levantaba tal profeta, se levantaba tal. Es lo primero. Lo segundo, cuando habla, habla de la parte de quién. Puede hablar de la parte del demonio, como ha dicho. Puede hablar de su parte personal. No sé qué, veo tal cosa en tu vida, pero para que eso salga, debes hacer una ofrenda de sacrificio. Empezamos con 100 mil. ¿De parte de quién? Es que cuando hacéis esas preguntas, me gustan, pero a veces también me duelen porque las personas saben lo que es un error desde su juicio razonamiento. Desesperada. Lo saben. Por eso hemos hablado del caldo del cultivo. La persona sabe que esa persona que está hablando ahora, eso es un engaño. Ahora, lo tercero. La Biblia. ¿Para qué la tenemos? Y lo más curioso es que muchos de esos lugares todos la tienen en la mano, ¿no? La leen. Eso. Ni la estudian, ni la quieren entender, porque uno va a decirte algo que nunca se ha dicho en la Biblia. ¿Para qué decimos que la Biblia es canonizada? ¿Para qué la llamamos palabra de Dios? Si tenemos que esperar más la otra palabra. Dios le ha dado palabra y no sé qué, porque esa palabra coincida con lo que está en la Biblia. Cuatro. Esa palabra que está dando me invita al arrepentimiento. Es que es casi el objetivo. Usted, no sé qué, veo aquí que será ministro. Seré ministro, eso hace que me arrepienta o eso crea un orgullo en mí, en la comunidad o en la parroquia donde estoy. Porque si usted me dice que yo seré ministro en algún día, mis otros hermanos que no han dado esa profecía, empezaré a sentirme ministro. Y eso es orgullo, eso es crear envidias. ¿Entiendes? Esa palabra que dice, me invita al arrepentimiento. Dos, me consuela. Tu madre es el que está haciendo que tal cosa te vaya mal. ¿Eso consuela a la familia o la destruye? La destruye. Dos segundos. Edificación social, justicia social. Busco el contenido del profeta. ¿Cuándo ha condenado la corrupción en Guinea? ¿Cuándo el profeta ha hablado y ha dicho eso de robar dinero público, eso de robar dinero contratar, eso de robar? ¿Cuándo lo ha dicho? Pero al contrario, esa gente que lo hace son sus socios y con ellos están robando a la población. Y todo el mundo lo sabe. Y los que van a esa iglesia lo saben también. Entonces, cuando no existen esos elementos que estamos diciendo, el llamado es sospechoso, primeramente, las cosas que dice, sospechamos que no vienen de Dios, vienen de su egoísmo, vienen de su necesidad personal y se le puede ver cómo vive, ¿no? Él vive en grandes coches lujosos, él vive en casas lujosas, pero sus fieles viven en Bondán y cobran 100 mil y de esos 100 mil tienen que robarles más 90 mil y no sé qué y pasan miseria. Y él está dentro de coches de lujo. ¿Con guardaespaldas? Con guardaespaldas. ¿Y los hijos fuera del país? Pues la verdad es que muchísimas gracias, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Es un verdadero placer tenerlos a los dos aquí y poder hablar de temas como esos que ayuden a la población de Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad, esperamos que no sea la única vez que se mencione ese tema porque no solamente la Iglesia lo sufre, sino también la sociedad nuestra lo sufre. Entonces, seguiremos ahorrando y quiero aprovechar los micrófonos para pedir a los hermanos, a la sociedad, a formarse en la palabra de Dios porque es una buena forma de erradicar este mal que estamos viviendo en estos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Si tienes algún mensaje para la población. Primero tengo un mensaje para ustedes. Cuando hagan esos temas, de verdad son muy sensibles. A muchos de nosotros nos molesta. Entonces, no sé si una tertulia podría tener o dos horas hablando de esos temas. Son temas sensibles. Y cuando se cortan así, a veces te quedas con más ganas de... Y luego a la audiencia, de verdad, que estudien, que lean la palabra de Dios, como dice el pastor Benito, y porque dentro de ella es donde encuentran la verdad. Y luego vamos a ahorrar, ahorramos constantemente en nuestras casas por esas personas que de alguna manera que otras han sido afectadas por las falsas profecías. Y luego dar esperanza que si existe un billete falso, porque también hay un billete verdadero. Así es, la verdad, un mensaje muy, pero muy interesante. Recordemos que al final lo que hacen esos falsos profetas es aprovecharse de la desesperación de la gente. Es importante, como siempre dijo anteriormente y sigue repitiendo el teólogo Genaro, que la gente se dé cuenta de dónde están las verdaderas palabras, dónde están las cosas de verdad, porque nadie es estúpido. Todos somos conscientes de lo que realmente pasa. Y si tú mismo vas a ese lugar y estás ahí creyendo en todo lo que te dicen, pues quieres hacer eso. Y eres cómplice. Así es, es importante que seamos conscientes y vamos en consecuencia con lo que realmente es cierto. Vamos a ver ahora un pequeño flyer de un evento que vamos a tener dentro de poco, vamos a llevar a cabo aquí dentro de poco lo que va a hacer Asonga Televisión. Y es que se va a llevar a cabo un grandísimo evento solidario para lo que van a hacer los ancianos, las personas de tercera edad. Ellos cuidaron de nosotros y nuestro deber es cuidar de ellos, nuestros ancianos. En conmemoración al día 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, Asonga Televisión hace una recolecta, con perdón, de diferentes artículos en apoyo a los ancianos de la Fundación Anacosta. Contribuyan donando cualquier tipo de artículo de primera necesidad que tengan en sus casas. Y si también pueden, pues traigan a sus personas de tercera edad, a sus abuelos o abuelas ese día, para un poquito pasar una tarde agradable con lo que es Asonga Televisión, pero sobre todo en concretamente con lo que es el programa Buenos Días Guinea, que estaremos ahí todo el equipo de Buenos Días Guinea ese día en la Fundación Anacosta. Y si quiere hacer algún que otro ordenativo, puede acercarse a Tore Bantú, o en su defecto, pues llamar a los siguientes números telefónicos, 222-8609-38 o al 555-708656. Para cualquier donación, acérquense a Tore Bantú o llamen a estos números telefónicos. Recuerden que los ancianos son nuestro gran tesoro. Todos podemos colaborar para que ellos tengan un día a día muchísimo más llevadero y muchísimo más bonito. Sacarle una sonrisa a tu abuelo o a tu abuelita es algo súper, súper bonito. Vamos a despedirnos ya de ustedes en el programa de hoy. Dicen que tengan un día súper bonito. Hablábamos aquí hoy del verdadero papel que tienen los profetas en la sociedad y teníamos como invitaros a los teólogos, Pastor Benito y a Genaro Obama, que han hablado un poquito de la ignorancia de la población de Guiné-Cuartébrica respecto al tema de la profecía, pero sobre todo también lo que es la desesperación de la que se aprovechan muchos falsos profetas para un poquito sacar beneficios. Vamos a irnos ya, que tengan excelente día, que sean muy felices y recuerden sonreír muchísimo. La sonrisa es gratuita y te hace tener un día mucho más llevadero. Gracias. Gracias.